Llegaste a mí de repente y no devoraste de mi mente No te importa lo que digo la gente, que yo era un delincuente Te quedaste conmigo, la rosa más hermosa rodeaba en tu castillo Eres la princesa del corazón mío, cuando tengo frío sale en ti mi cobijo Mi corazón solo piensa en ti, solo llora por ti, solo sufre por ti Mi corazón solo piensa en ti, solo llora por ti, solo sufre por ti Cuánto tiempo tengo que esperar, para tenerte en mis brazos, decirte cuánto te amo De este sueño no quiero despertar, quiero dormir a tu lado, decirte cuánto te amo Yo quiero que sepas que te anhelo, que el amor que siento por ti es puro sincero Brilla en el cielo como miles de deseos, solo me recuerda el aroma de tu cabello Mi corazón solo piensa en ti, solo llora por ti, solo sufre por ti Mi corazón solo piensa en ti, solo llora por ti, solo sufre por ti Ay, sin dudar, porque mi princesa yo la llevo al altar Porque con usted seguro no he de fallar, y jorlar hasta el final que volar Circo, dar tu costa de coral y en tu mano una profunda promesa Que solo hay una, y solo una como tú, tú me haces truco tú, con tu tuquito belleza Mi corazón solo piensa en ti, solo llora por ti, solo sufre por ti Mi corazón solo piensa en ti, solo llora por ti, solo sufre por ti